Notas autobiográficas de Luigi Gaspari. Si eres bueno, cuando seas mayor, te enviaré para que conozcas al santo profeta. Estas palabras retornan y reviven frecuentemente en el recuerdo de mi madre. Este santo profeta era el padre Pío que mi madre quería que yo, su décimo hijo, conociera para que reconociera y amara en él al enviado de Dios. Las maravillosas historias sobre los milagros y la bondad del padre Pío se convirtieron, por esas amadas palabras, en argumento de conversación. Estas conversaciones despertaron en mí el interés por conocer de cerca a este profeta que mi madre prometía darme como guía al conocimiento de Dios. El interés por conocer al padre Pío aumentaba al mismo tiempo que aumentaba el deseo por hacerme mayor. Nací el 9 de abril de 1926 en San Felice Sulpanaro, donde mis padres gestionaban un molino junto con otros socios. Mi padre, trabajador incansable, vivía en un ambiente muy poco propicio para cultivar y aumentar el conocimiento de los problemas del espíritu. La fe y el amor de mi madre alimentaban continuamente la vida del espíritu de Dios. De mi amado padre muchos recuerdan y recordarán las excepcionales pruebas de amor al prójimo, realizadas con extrema humildad. Los dones de Dios en mi padre, por la buena fe de su naturaleza, le llevaron a confiar excesivamente en el hombre y, con ello, a ser generoso con personas que, con falta de buena fe, se aprovecharon de él. El mandamiento de Dios ama al prójimo como a ti mismo acabó convirtiéndose, en el gran corazón de mi padre, en un amar al prójimo más que a sí mismo. Por esto, en los años anteriores e inmediatamente posteriores a mi nacimiento, mis padres pasaron por gravísimas dificultades. Después de una vida de durísimo trabajo, y con nueve hijos que alimentar, tuvieron que volver a empezar de cero, o casi. La Divina Providencia, siempre amada e invocada con increíble fe por mi madre, no tardó en tendernos su mano y su consejo. El consejo del Espíritu Santo llegó en forma de una carta del padre Pío a la casa de San Felice, donde le esperaban e invocaban una madre y un padre de nueve hijos, humillados por la indiferencia de los hombres ante la pérdida del fruto de su trabajo. El Espíritu Santo aconsejó a mi madre que se atuviera a las palabras que le había dado el profeta, el humilde fraile de Pietrelcina, entonces poco conocido y aún menos reconocido como hombre de Dios por la mayoría de los hombres. El consejo del padre Pío era no escuchar a los malos consejeros que trataban de influir sobre mi padre para que tomara un camino equivocado. El camino justo indicado por la Divina Providencia era que toda la familia se mudara a Pabitmane. El padre Pío aseguraba que en esa pequeña ciudad el trabajo no faltaría y que mi padre sería recompensado por todos los sacrificios y amarguras pasados en su anterior trabajo. Cuando llegamos a Pabitmane yo tenía dos años. En los cinco años siguientes escuché las historias sobre la vida maravillosa del padre Pío. Miraba con gran admiración la estampa de un hombre tan fascinante por su misterio. Aprendí a amarlo y a sentirlo como un miembro vivo de mi familia, guía invisible y amada de mi vida. En 1933 llegó un segundo consejo del padre Pío para mi madre. Una parte de mi familia, incluidos mis padres y yo mismo, debíamos mudarnos a San Mateo de la Décima, fracción de San Giovanni in Persiceto. Cuando ya hacía siete años que vivíamos en Décima, mi madre cumplió la promesa que hizo en mi infancia de enviarme a ver al profeta de Dios cuando fuera mayor. A los catorce años estuve por primera vez con el padre Pío. La realidad no se quedó corta frente a lo que yo esperaba que, a juzgar por lo que contaba mi madre, debía ser excepcional. No conseguía comprender cuál era el misterioso camino que había dado a mi madre tanto conocimiento, fe y amor hacia un instrumento de Dios que no todos reconocían como tal. San Mateo de la Décima está a unos 600 kilómetros de San Giovanni Rotondo. Mi madre no había hablado nunca con él, padre Pío. Solo una vez, en 1949, fue a San Giovanni Rotondo para una breve visita. En mis numerosos viajes a San Giovanni Rotondo, de poquísimas personas he oído palabras tan conscientes y sabías como las que decía mi madre para dar a conocer y amar al padre Pío, el profeta enviado por Dios. Este misterio me fue aclarado por el mismo padre Pío, muchos años después de aquel primer encuentro con él. Primer viaje a San Giovanni Rotondo. El 15 de marzo de 1940 salí de Bolonia en dirección a San Giovanni Rotondo. De la comitiva, guiada por el señor Tonino Tonelli, formaban parte mis dos hermanas, Gabriela y Ana. Al día siguiente llegamos a San Giovanni Rotondo. Nos alojamos en casa de la señora Clorinda, en el casco antiguo. Me sentí un poco perdido en ese pueblo ventoso y tan distinto al mío. A las 4 de la mañana la señora Clorinda despertó a todo el grupo. Debíamos recorrer unos 2 kilómetros a pie para asistir a la santa misa del padre Pío, en la capilla del convento de Santa María de las Gracias. Estaba ansioso por ver de cerca al gran y misterioso padre Pío. La figura del padre, que tanto había admirado en fotografías, me parecía familiar. El padre Pío, al que observaba por primera vez asistiendo a la santa misa, atrajo toda mi atención de niño. Los ojos penetrantes y dulces del padre suscitaron amor filial en lo íntimo de mi corazón. Las personas a las que había preguntado en la pensión y en la iglesia me había descrito al padre Pío como muy severo. Cuando me llegó el turno de la confesión, empecé a tener miedo. Me sentía atraído por el amor del corazón del padre Pío, pero temía no merecer ser acogido como hijo del santo hermano, al que yo siempre había amado. Mientras esperaba y me preparaba para la confesión en la antigua sacristía del convento, el interés por la historia y el arte empezó a distraerme. En vez de reflexionar y arrepentirme de mis pecados, buscaba un parecido entre aquella sacristía y el interior de los antiguos conventos rusos, que había admirado en un libro. De repente, el señor Tonelli me llamó para que me acercara al confesionario del padre Pío. Tenía tanto deseo de acercarme al padre Pío, que me olvidé de que estaba delante del sacerdote al cual debía confesar mis pecados. El padre Pío me hizo algunas preguntas. Después me miró mientras esperaba mi respuesta. Yo, aturdido, le dije. No recuerdo bien si he cometido este pecado. Pero él me respondió con mucha fuerza. Vete. Vete. ¿Qué quieres de mí? Prepárate bien para la confesión, no tengo tiempo para perder. Al día siguiente, después de una preparación más profunda y seria, volví al confesionario. Contrariamente a lo que esperaba, encontré en el padre Pío una dulzura sin límites, que me hizo olvidar completamente la reprimenda del día anterior. El padre Pío me dijo, sí, te acepto como hijo espiritual, y tú, pórtate siempre bien. No me hizo ninguna pregunta, ni sobre mis estudios ni sobre la ciudad de la que provenía. Volví a Bolonia feliz por haber conocido finalmente al profeta. Retomé mis estudios en el Instituto Aldini Valeriani. No me gustaba ese tipo de estudios, pero no le dije a nadie las dificultades que tenía. Estudiaba poquísimo y en el fondo pensaba dejar la escuela. Mi vida espiritual era bastante rica. Vivía con amor las prácticas de piedad. Recibía frecuentemente la comunión, pero rezaba con poco fervor a Jesús consagrado. Cuando tenía once años, oí decir a un señor al que quería mucho, nunca he creído que un trozo de pan pueda transformarse durante la consagración en el cuerpo y sangre de Cristo. En aquel momento no me di cuenta de lo que oía, pero eran justo estas palabras las que volvían a mi pensamiento cuando recibía a Jesús hostia. El 5 de mayo de 1940 recibí en Bolonia una carta muy importante que me reveló un gran don del Padre Pío. Desde San Giovanni Rotondo había podido leer en lo íntimo de mi corazón, la intención de abandonar mis estudios y el poco fervor al recibir a Jesús sacramentado, que sólo Dios conocía. Durante los tres días que permanecí en San Giovanni Rotondo, en casa de Clorinda, mis hermanas y yo habíamos conocido a la señorita Olimpia Cristallini de Perugia, que se alojaba en la misma pensión. Antes de volver a Bolonia le habíamos dejado nuestra dirección a la señorita Olimpia, a quien no había contado nada de mí mismo. Con gran sorpresa recibí una carta suya, fechada 3 de mayo de 1940, de la que transcribo los puntos esenciales. Querido Luigi, hace tiempo que quiero escribirle, ahora no pudo esperar más para escribirle y manifestarle el deseo del Padre, tanto que lo tengo que hacer por obediencia, ya que como hija espiritual suya no puedo negarle nada, aunque fuera mi propia vida. Hace pocos días me encargó que le dijera en su nombre que deseaba que Luigi de Bolonia estudiase más porque en la oración ve que no estudia y que no aprobará el curso si no le avisa. Me lo decía dulcemente, parecía que aquellas palabras dulces quisieran decir la pena que sufre su corazón por esta falta de estudio. Me da tanta pena que no sé expresarlo, me decía que debe seguir su camino dentro de la iglesia, pero rezando con más fervor a Jesús sacramentado cuando descienda a su pecho. Mi querido Luigi, a alegrese porque el Padre le avisa de lo que desea Jesús de usted. Pobre Padre. Cuánto sufre cuando sus hijos espirituales no cumplen las promesas que han hecho. Él es responsable ante la majestad de Dios. Pero nosotros no lo hacemos, ¿verdad? No, pero estoy muy convencida de que mi querido Luigi tiene un corazón tan bueno que no quiere que nuestro querido Padre, nuestra víctima, sufra porque nosotros no cumplimos. Él ve su futuro y ya ha establecido su posición. Piénselo, querido Luigi, procure, ahora que ha leído esta carta, que él desde allí no tenga que volver a sentir el dolor que le cause su hijo Luigi que hace sangrar sus heridos heridas, ponga una fuerte, fortísima voluntad en aquello que desea expresamente nuestro querido Padre Santo. Esperamos unidos consolar su amargado corazón, porque es el suyo el mismo corazón de Jesús. Con mis mejores deseos. A todos la santa bendición del Padre. Vuestra hermana en Jesús, Olimpia Pia Cristallini. La oración del Padre y sus palabras de invitación al estudio me ayudaron a no abandonar la escuela técnica. A principios del año escolar 1942-1943, yo estaba en el quinto año del Instituto Aldini. Me faltaban solo tres años para obtener el diploma. Un día de octubre de 1942, la profesora de literatura del Instituto, la profesora Lía Zeneri, me dijo. Gaspari, ¿cómo es posible que no hayas escogido una escuela de estudios clásicos de humanidades? Le respondí que ese era mi deseo, pero que primero tenía que diplomarme en la escuela técnica. La buena y generosa profesora me dijo, estoy segura de que aprobarás el examen de ingreso en el Instituto Científico. Durante este curso escolar te daré clases particulares de latín. El entusiasmo y la generosidad de la profesora Zeneri me indujeron a intentarlo. Por las tardes, después de las ocho horas de clase en el Instituto Aldini, iba a casa de la profesora para empezar desde cero las clases de latín. Ciertamente, las oraciones que el padre Pío ofrecía por mí, sin que yo lo supiera, fueron las que me proporcionaron la ayuda de la generosa profesora y la voluntad de estudiar, que no tenía. En el verano de 1943 aprobé el examen y un año después me trasladé al Instituto Científico Augusto Riggi de Bolonia. Me licenció en farmacia en el año 1950. En casi catorce años, desde 1940 hasta 1954, no volví a ver al padre Pío. En septiembre de 1954 encontré en el desván, entre los libros del colegio, la carta que había recibido de San Giovanni Rotondo el 5 de mayo de 1940. Volví a leer con mucha atención la carta que creía haber perdido y comprendí mejor el significado de tantas pruebas. Mi amadísimo padre, Augusto, había muerto el 26 de noviembre de 1953. Mi madre, cansada y sufriente, me necesitaba. Yo quería ayudarla a resolver los grandes problemas que habían surgido en la familia tras la muerte de mi padre. Mi padre siempre había querido ver unidos a sus nueve hijos. Por este deseo de unión, mientras vivió mi padre las cosas entre tantos hijos fueron bien. Pero después de su muerte surgieron diferencias por la dificultad de mantener unidos los intereses de las nueve familias que mis hermanos habían formado a la sombra benéfica de un padre de familia tan amante y generoso. Mi padre cultivaba la unidad familiar. Su corazón lleno de amor y generosidad era incapaz de aceptar el hecho de que sus hijos casados abandonaran su hogar y tuvieran otras aspiraciones. En el verano de 1954 decidí mudarme a San Mateo de ella décima para estar a disposición de mi familia y para consolar al ángel de mi casa con mi modesta ayuda y cariño. No me gustaba vivir en sitios pequeños y menos ocuparme de los molinos, pero el amor por mi madre y las obligaciones con mi familia me hicieron superar las dificultades para ambientarme. El sufrimiento de aquel año me hizo captar el valor de la carta encontrada en el desván, en décima. Entonces decidí volver a San Giovanni Rotondo. Segundo viaje a San Giovanni Rotondo. Mientras preparaba mi viaje, mis pensamientos volvían a mi primer encuentro con el padre catorce años antes. ¿Cómo era posible no haber sentido la necesidad de volver a San Giovanni Rotondo durante esos catorce años? No sabía explicarme el por qué. Fui solo. Le gué emocionado a San Giovanni Rotondo. La callejuela que desde el pueblo lleva al convento donde vivía el padre Pío estaba muy cambiada. Había surgido una nueva ciudad. Escuché la santa misa del padre Pío a las 5 de la mañana, como tantos años antes. El tiempo había dejado las huellas del sufrimiento en el físico y en la mirada del amado padre. Durante la santa misa me sentía casi culpable por haber dejado pasar tantos años y estuve tan emocionado que lloré durante largo rato. Acabada la santa misa fui, junto con una grande multitud de hombres, a la sacristía. El padre pasó delante de mí para ir hacia su celda. Estaba sereno, sin ningún signo visible de las emociones que había sentido durante la santa misa. Mi sorpresa fue enorme cuando el padre Pío se paró en silencio delante de mí con la seguridad, visible en sus gestos y en su mirada, de quien podía ver en mí, no a un hombre, sino al muchacho miedoso de hacía tantos años. No dudaba de que el padre pudiera reconocer en mí al pequeño Luigi de hacía 14 años. La duda era tan solo la de no tener derecho a ser reconocido todavía como hijo. El padre Pío, con voz de verdadero padre, y con un gesto cariñoso, acercó la mano hacia su hijo, y me tocó con fuerza diciendo, hijo mío, por fin estás aquí. ¿Por qué has llorado? Tú sabes que no me gustan los llantos. Ha traído por tanto amor paterno, mi amor hacia el padre aumentó. En el amor del padre Pío encontré, incrementado, todo el amor de mi amado padre que había vuelto al cielo. Después entendí que el padre Pío, lleno de respeto hacia la autoridad paterna, quería que yo en esos 14 años, de 1940 al 1954, viviera lo más cerca posible de mis amados padres, para entregarles todo mi amor de hijo, en el respeto del orden de amor hacia la autoridad del padre y de la madre. Solo después de la muerte de mi padre, el padre Pío hizo las veces de padre, dirigiendo mi espíritu al amor de Dios y al conocimiento de los problemas de la vida terrena. A partir de 1954 hice frecuentes viajes a San Giovanni Rotondo. En el mes de junio de 1956, exactamente el día 6, estaba yo en San Giovanni Rotondo. Después de la santa misa el padre Pío me vio en la sacristía, se me acercó y me dijo, ¿Qué haces aquí? No pierdas tiempo, vuelve rápido a casa. Quedé muy turbado por esta invitación a volver rápidamente a décima. Me fui en el primer tren directo a Bolonia y llegué a San Mateo al día siguiente. Encontré a mi madre a punto de morir, pero todavía con la mente clara. Al verme se iluminó de una alegría indescriptible y me dijo, ¿Estás aquí, Luigi? Le he pedido tanto al padre Pío que te mandara a casa, deseaba verte otra vez antes de morir. Doy gracias a Dios y al padre Pío por haber escuchado mi petición. Ahora muero contenta, porque sé. Entonces me pregunto, Luigi, ¿Qué fiesta es mañana? Oigo las campanas que tocan a fiesta, pero no sé qué fiesta es mañana. Le respondí que las campanas no sonaban y que al día siguiente no era una fiesta religiosa. Quise cerciorarme en un calendario. El 8 de junio estaba dedicado al sagrado corazón de Jesús. Las condiciones físicas de mi madre se agravaba de hora en hora. Casi ciega y sin posibilidad de hablar ni de sentarse en la cama, hizo señas de que quería escribir. Todos los hijos estábamos cerca de mi madre, como también el párroco de décima, don Balestrachi, las monjas y algunos amigos. De un modo y con una fuerza sobrenatural, mamá consiguió escribir casi hasta el último momento de vida. Transcribo parte de los pensamientos escritos por mi madre durante su gozosa agonía y su encuentro con Dios. Dejo con serenidad esta vida, sabiendo que no tengo falta ni ante los hombres ni ante Dios. Mi fin está cerca, mis fuerzas se van, pero no mi mente. Nos separamos Luigi, sé siempre bueno y sereno con todos, yo rezaré por todos. Así termina la vida. ¿Eres tú, Luigi? No llores por mí. Estoy con el Señor, estaré siempre contigo. La providencia está cerca de mí. Siempre he oído el tañera fiesta de las campanas vuestro padre me espera. Así termina la vida en esta tierra, no con los hombres, sino con Dios. Así ocurrirá con vosotros. Dios, os doy a todos el consejo de seguir mi camino, caridad y honradez. Es un pasar, yo he acabado. Dejo a todos mis conocidos mis mejores deseos. El Señor toma mi aliento. Paz y alegría a todos. Adiós. Mamá. Las palabras escritas por mi madre durante su agonía no dejaban duda alguna de la intervención extraordinaria de Dios, que le dio la gracia y la posibilidad de escribirlas. El sonido de las campanas que oyó mi madre hasta el último momento era la alegre fiesta del cielo por el encuentro del corazón de mi madre en el corazón de Jesús. El 8 junio de 1956, las campanas sonaron verdaderamente por la fiesta del sagrado corazón de Jesús y por mi madre que volvía al cielo. Pocos días después de los funerales salí hacia San Giovanni Rotondo. Me encontraba en el pasillo del convento. Las paredes estaban cubiertas de grabados. El padre Pío salió de la celda. Tuve la posibilidad de recibir palabras de consolación por mi gran dolor, que él compartió conmigo. Los ojos del padre, tan llenos de amor para todos los hombres, no supieron en ese momento calmar el dolor de mi corazón. Conseguí tan solo decir estas palabras. Mi madre le quería tanto, padre. Tenía fe y parecía que le conociera íntimamente aunque nunca hubiera hablado con usted. El padre Pío caminaba lentamente por el pasillo yendo hacia el coro de la vieja capilla. Parecía no querer responder a mis palabras, me miraba fijo con sus grandes ojos llenos de bondad y de amor. De repente se paró, levantó la mano y con el dedo me indicó un grabado de la pared, como si lo viese por primera vez. Leyó lo que estaba escrito y yo le leí también. Decía, la comunión de los santos. La sabiduría de Dios en el padre Pío aclaró de forma insospechada un misterio que desde mi niñez había suscitado en mí, por las historias de mi madre, el interés por conocerle. Gracias a su aclaración comprendí mejor al hombre que por este misterio tenía parte en muchos secretos de Dios. El padre Pío me ayudó a aceptar mi sufrimiento, conociendo más a fondo su significado. Aquella respuesta me aclaró el amor de Dios por el alma de mi madre, al que el padre Pío demostró que amaba tanto como yo. Las promesas de amor de Dios que recibí desde mi infancia, procedían de una promesa que Dios hizo a mi madre para ser mantenida por el Espíritu a través de las palabras del padre Pío. La primera promesa, que no comprendí, me fue revelada en parte por la lectura de aquellas palabras escritas. Vi más claro el significado de la carta que el padre Pío me había enviado a Bolonia tres meses después de mi primer encuentro con él. La voluntad de amor del verbo acogido, reconocido y amado por la madre es promesa del verbo de amor que se da para ser mantenida por la fidelidad del verbo al amor de sus promesas. La fidelidad de mi madre al consejo del Espíritu Santo, acogiéndolo y poniéndolo en práctica, por medio de las palabras del fiel sacerdote de Dios, el padre Pío, se convirtió en promesa de fidelidad de padre Pío en querer ser mi afectuoso padre espiritual, para enseñarme a conocer el Espíritu de Dios y a rechazar en el hombre lo que no es de Dios. Todos los hombres a los que mi padre, con humilde bondad, supo amar, le llevaron a la ruina material por no haber conocido el Espíritu que los animaba. La intervención del Espíritu de amor del padre Pío fue lo que salvó, con sus consejos, a la familia de la miseria, de la rebelión y confusión de ánimo que deriva siempre de un alma que no puede distinguir claramente cuál es el verdadero Espíritu que difunde el mal entre los hombres. La promesa del Espíritu de Dios en el padre Pío y en mi madre, dio lugar a la promesa del Espíritu de amor, en el amor de la promesa que hizo Dios al hombre. Los consejos que llegan al hombre del Espíritu rebelde a Dios que era, es y será el enemigo de Dios y del hombre, hasta el día establecido, son el mal del mundo. El Verbo Supremo hizo la promesa de victoria sobre sus enemigos para indicar el camino del recto consejo a todos los hombres que aman acoger en la escucha sólo los consejos dados por el Espíritu de la Palabra de Dios. Sobre todo en este siglo, la confusión de ideas creadas por los espíritus del mal ha dividido a los hombres en una lucha que es ausencia de amor recíproco, por ausencia de amor a querer comprender la Palabra de Dios. El amor de Dios envió al padre Pío para enseñar a los hombres de buena voluntad a amar el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios expresado en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, decía el padre Pío, no son suficientemente amadas por el Espíritu del hombre que, por ausencia de amor a la Palabra de Dios, no podrá comprender y amar las verdades reveladas por el Divino Verbo. La ausencia de amor a la Palabra de Dios es disminución de la gracia, esa ausencia de conocimiento que lleva al dominio de los espíritus infernales que, conquistando el Espíritu del hombre, dividen a los hombres. El padre Pío tuvo como don de Dios el discernimiento de los espíritus. Personalmente he tenido pruebas de este don divino. Los espíritus del mal que saben esconderse bajo la piel de corderos jamás han confundido el espíritu de padre Pío, que sabía reconocer la procedencia, el origen, de los espíritus que animaban a los hombres. El amor a la santa humildad que sabe reconocer como dones de la divina sabiduría los dolores, las alegrías de la vida de los hombres, es la enseñanza que la Palabra del padre Pío ha donado al mundo. Aparentemente severo, el padre Pío cuidaba con amor particular a las almas que no conocían la gravedad del pecado. Amaba a los humildes que, frecuentemente, por querer el espíritu del mal, no sabían reconocer el origen de su maldad, por no conocer el deseo de amor en la Palabra de Dios. El padre Pío me hizo comprender que el humilde habla de Dios, incluso cuando no sabe nada de él. Sólo en la humildad se practica la caridad que Dios quiere. En el hombre humilde que no habla de Dios, Dios confunde al soberbio que dice hablar de Dios en nombre de Dios. En nombre de Dios, los soberbios que hablaban de Dios, hicieron crucificar al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre por amor a los hombres. Dios se dejó crucificar por amor a los hombres, por aquellos que en su nombre juzgaban sobre su nombre. La vida del padre Pío, ofrecida al amor del nombre de Dios, quiere ofrecerse en el espíritu de amor a todas las almas que al amor de Dios ofrecen su corazón. El corazón del hombre ofrecido a Dios sabrá hablar de Dios cuando pronuncie el nombre de Dios. A este corazón él revelará los íntimos misterios de su palabra. En la palabra de Dios habla el corazón de Dios. Mi estancia en San Giovanni Rotondo, en junio de 1956, concluyó con un encuentro imprevisto. Una compañera farmacéutica de Capodimonte, Viterbo, me vio en la plaza del convento. Después de una conversación afectuosa, me invitó a unirme a su grupo hasta Nápoles y Pompeya. Había decidido no aceptar la invitación porque tenía que volver a casa, pero en la última conversación con el padre Pío, antes de partir, me mostró una imagen de la virgen en el pasillo del convento. Quiso que rezara con él y después me dijo, ve a Pompeya, tu madre vive en el corazón de Jesús. Ahora la virgen es tu madre. Comprendí entonces que el encuentro con la compañera de Capodimonte y el hecho de que su grupo se dirigiera a Pompeya no había sido una casualidad. Partí ese mismo día con ellos hacia Nápoles y Pompeya. Los hechos ocurridos me demostraron que la maternidad de la virgen es verdad. El amor del padre Pío supo darme tal certeza. Recuperé la alegría perdida y el deseo de darla a quien no la tiene, al mismo tiempo que crecía en mí la seguridad en el amor de la madre de Dios. La víspera de Navidad de 1956 volví a San Giovanni Rotondo. En la estación de Foggia encontré a una señora anciana muy amable, la varonesa Bianca Remy de Tunique, de Roma. Después de intercambiar algunas impresiones me mostró mucha simpatía y seguimos juntos hacia San Giovanni. Pasé unas navidades alegres entre el amor del padre y la amable compañía de la varonesa que, al partir, me invitó cordialmente a hacerle una visita en Roma. El interés común por las cosas del espíritu, el amor de Dios y del padre Pío, crearon un vínculo muy profundo de amistad fraterna entre la señora Remy y yo. La constante búsqueda de Dios, la alegría y el entusiasmo excepcional le daban a esta señora, de unos 70 años de edad, tanta vitalidad que en su compañía las horas transcurrían como si fueran minutos. Después de la ceremonia religiosa del 26 de diciembre de 1956, se reunieron alrededor del padre Pío, en el pasillo del convento, un gran número de personas venidas de toda Italia y del extranjero. Yo no pude acercarme al padre, pero a pesar de la distancia pude oír algunas palabras de la conversación entre el padre y varios distinguidos prelados y laicos. Comprendí que algunas de estas personas el pedían al padre Pío una aclaración sobre una cuestión muy difícil e importante relacionada con las sagradas escrituras. No me fue posible oír cuál era cuestión planteada al padre Pío. Oí en cambio claramente la respuesta del padre que, dirigiéndose hacia los señores, dijo, los intelectuales complicáis demasiado las cosas. Yo sabría daros la respuesta sobre la cuestión de los ángeles. Pero guardo la respuesta en mi corazón y no puedo decirosla a vosotros. Poco después estaba delante de la chimenea del hotel donde un señor distinguido se presentó cortésmente. Era un alto magistrado de Roma. El abogado me preguntó si había estado presente durante la conversación del padre Pío con algunos teólogos. Me dijo cuál era el pasaje de la Biblia sobre el que le habían pedido una aclaración. El abogado habló conmigo algunas horas, volviendo frecuentemente al pasaje tan interesante y difícil de resolver. Intenté distraerlo inútilmente de su argumento espiritual con otros temas. A la mañana siguiente, después de la santa misa, el padre Pío me explicó el pasaje, aunque yo no se lo había pedido. El padre me dijo, transmite la aclaración que te he dado acerca del pasaje sobre los ángeles sol o al abogado de Roma. Una hora después vi de nuevo al abogado en el bar del hotel. Le expliqué con las palabras textuales del padre Pío lo que tanto deseaba saber sobre aquel pasaje. El abogado lloró de emoción y al día siguiente, cuando salía hacia Roma, me invitó a visitarlo en su ciudad. El 1 de enero de 1957 saludé al amado padre Pío y volví a San Mateo de Lladecima. Dos meses después, a primeros de marzo de 1957, me encontraba de nuevo en el pasillo de San Giovanni Rotondo. El padre hablaba con el alcalde y el padre guardián del convento. El alcalde le decía al padre Pío que la petición del ayuntamiento de San Giovanni Rotondo respecto a la casa del mechogiorno de Roma con vistas a la financiación de los trabajos de las calles y otros arreglos urgentes había sido rechazada. Sin quererlo, oía las palabras del alcalde, situado detrás del padre. De repente el padre Pío se giró hacia mí y me dijo, debes ir a Roma y ocuparte de este asunto en la casa del mechogiorno. Totalmente sorprendido, le respondí, padre, yo no conozco Roma y no tengo amigos que me puedan ayudar en este asunto. El padre con dulzura y seguridad me dijo, no debes cruzar el océano para ir a Roma. Ve, enseguida. Yo te acompañaré con la bendición de Dios. El alcalde y el padre guardián me pusieron al corriente de la situación y lo que tenía que solicitar a la casa del mechogiorno. Salí ese mismo día hacia Roma, acompañado tan solo por la C en la guía del padre Pío. En el tren hacia Roma me encontré con un joven abogado. Hablamos mucho de temas diversos. Antes de bajar en la estación de Roma, el abogado me quiso dar su dirección, invitándome a acudir a él si tenía necesidad de ayuda. El abogado era experto en peticiones a la casa del mechogiorno. Trabajaba en las oficinas del alto comisariado para el turismo. En Roma, que no conocía, fui recibido afectuosamente por la baronesa Remy. Me dirigí a la casa del mechogiorno acompañado por las personas de autoridad que acababa de encontrar, una en el tren y la otra en Roma el día de mi llegada. Al cabo de algún tiempo recibí en Bolonia una carta, que aún conservo, del vicepresidente de la casa del mechogiorno. Me comunicaba que se había aprobado el proyecto de financiación para los trabajos de las calles en la plaza del convento y para otras obras. Del 1957 a 1958 fui a San Giovanni Rotondo casi una vez al mes. Después de las confesiones el padre Pío me decía, ve a Roma. Yo no entendía por qué tenía que ir a Roma. Obedecía al deseo del padre y me dirigía allí, cada vez con más entusiasmo. Sin embargo, mi casa seguía siendo San Mateo de Lla Décima. Muchos amigos de Roma y de otros ciudades, venían a verme allí. En Décima se había formado un grupo de buenos colaboradores. Entre ellos se encontraba Primo Caponcelli, que más tarde se convirtió en guía de un grupo de gente que deseaba tener contacto y ayuda espiritual del querido padre Pío. Los habitantes de San Mateo de Lla Décima acogieron con alegría la invitación, mía y de primo, de ir a visitar al santo Capuchino de San Giovanni Rotondo. La oración y la bendición del padre produjeron abundantes frutos de gracia en muchas familias y, a través de éstas, en todos los habitantes de San Mateo de Lla Décima. A este propósito recuerdo que también mi familia empezó a demostrar amor y solicitud por el padre Pío. Prueba de ello es el hecho de que él, a pesar de los años transcurridos, se acordaba todavía de nuestras peticiones de oración y protección. Entre Navidad y Año Nuevo de 1967-1968 estuve en San Giovanni Rotondo. Mi confesión con el padre Pío duró más de lo habitual. El padre me contó muchas cosas y, entre ellas, me advirtió que no debía ir a Roma para Año Nuevo, sino a Bolonia. Y añadió, en 1968 tendremos que trabajar mucho, no tenemos tiempo que perder, etc. Poco a poco fui entendiendo el significado de las palabras misteriosas que me dijo en esa confesión. Efectivamente. La noche del 8 al 9 de abril, cuando cumplía 42 años, empezó para mí la revelación. El padre empezó a inspirarme las páginas del cuaderno del amor. A finales de abril le mandé un manuscrito del primer cuaderno del amor. Él lo definió como, testamento promesa de gracias que se darán, a través del espíritu de estas palabras, al alma del hombre que quiera acogerlas con todo el amor de su corazón. Me aconsejó publicarlo lo antes posible y darlo a conocer al Santo Padre, a la jerarquía eclesiástica y al mundo. El 25 de mayo de 1968 se celebraba una fiesta en St. Louis, en los Estados Unidos, en honor del Sagrado Corazón de Jesús. El padre Pío quería dar a conocer en aquella fecha el cuaderno del amor y se lo había encargado a su ferviente hijo espiritual, el célebre compositor y director de orquesta Alfonso d'Artega. Por motivos que no conozco, el maestro no pudo partir y el cuaderno no llegó a América en esa fecha. Al padre le dio mucha pena porque afirmaba que las palabras del cuaderno eran una promesa de gracia del corazón de Jesús ofrecida a un mundo sin paz. En Roma, en el mes de junio de 1968, los queridos amigos Hugo y Cecilia Amasari y Michele Famiglietti publicaron una primera edición del cuaderno del amor sin prólogo. Esto fue muy útil para mí porque el padre Pío me había aconsejado darlo a conocer lo más pronto posible en Roma. Comprendí pronto el motivo de dicha prisa. Una tarde que me invitaron a casa del ingeniero P. Gasparri y, mientras presentaba la primera edición del cuaderno del amor a un selecto grupo de personas, una señora que tenía muchas relaciones con la vida religiosa de la capital examinó mi libro. Estaba asombrada de mi apasionado llamamiento al amor del corazón. Inmaculado porque, por aquel entonces, algunos eclesiásticos habían propuesto retirar de la iglesia la devoción y las imágenes del sagrado corazón. Afirmaban que esta devoción, nacida en tiempos del jansenismo, ya no era necesaria. Poco tiempo después, otro buen amigo mío y devoto hijo espiritual del padre Pío, primo Caponcelli, de décima de San Giovanni in Persiceto, quiso publicar una segunda edición del cuaderno. Mientras tanto, yo había insistido al padre Pío para suprimir algunas palabras y publicarlo anónimo. Pero me respondió, no debes suprimir ninguna palabra, y, además, ¿por qué anónimo? Debes publicar tu nombre, con fotografías y el prólogo. Así que apareció la segunda edición con una breve introducción y una gran tirada de ejemplares en agosto de 1968, gracias a la editorial Instituto Padano di Artigrafiche, de Robigo. Con ocasión del 50 aniversario de los estigmas, el 20 de septiembre, primo Caponcelli organizó una peregrinación de jóvenes a San Giovanni Rotondo para agradecer y festejar al padre Pío. Llevó consigo varios ejemplares del cuaderno del amor para enseñárselos al padre y para que los bendijera. Con su sencillez de hombre de Dios, lleno de fe y sin malicia, empezó a distribuirlos entre los fieles congregados en San Giovanni. De repente, sin saber por qué, se le prohibió distribuirlo y hablar del libro. Delante de muchos testigos, Caponcelli defendió con ardor, pero en vano, el deseo expreso del padre Pío. En cambio yo, siguiendo el consejo del padre Pío, no fui el 20 de septiembre a San Giovanni Rotondo, sino que fui a Chianciano Terme con mi amigo Michele Famiglietti, de Roma. Nos alojamos en el Hotel S Antonio donde en aquel momento, estaban, entre otros frailes y sacerdotes, Monseñor Giuseppe Bo y Monseñor Leoncello Basotti de Livorno. La mañana del 21 encontré en las termas a la profesora Leticia Mariani, de Bolonia, una de las profesoras que me había ayudado a preparar la asignatura de literatura en el Instituto Aldini para el examen de ingreso en el Instituto Científico, en el lejano 1943. Estaba contento de verla y le ofrecí un ejemplar del cuaderno del amor. Se sorprendió y conmovió al recibirlo. Sobre las seis de la tarde de ese mismo día, me encontraba con Michele en las termas de Santa Elena cuando, de repente, se me hizo presente el padre Pío y me dijo, debo anticipar mi marcha al cielo para salvar lo salvable. Aquí en la tierra ya no se me escucha, a pesar de que muchos me prometen ser fieles. No llores. Yo te seguiré desde el cielo. No han tenido fe en las palabras que te he comunicado y las que te dije que llamaras testamento promesa de gracias. Lo que se podía salvar con el testamento promesa en el mes de junio, ahora, en septiembre de 1968, no se puede salvar. De todos modos, los escritos harán bien a algunos. Al día siguiente, el 22 de septiembre, permanecí en el hotel lleno de tristeza. Sobre las cinco de la tarde, mientras descansaba en mi habitación, tuve un sueño profético. Se me apareció el padre Pío en medio de un ejército de innumerables ángeles bellísimos, resplandeciendo de luz y amor. Se me acercó y me abrazó cariñosamente, diciendo, hijo, hijo mío. No debes llorar porque ayer te anuncié mi muerte. Persevera fuerte, valiente y sereno en mi alegría. Yo te mandaré mi ejército de ángeles. Te obedecerán en todo. Yo, tu padre, estaré siempre cerca de ti y te diré lo que debes decir y hacer para tu bien y el de aquellos que quieran acoger tu palabra y la mía. Llevaré al cielo tu pensamiento, te dejo el mío. Mientras decía las últimas palabras, me estrechó con fuerza la cabeza entre sus manos y la acercó a la suya. Con este contacto mi cerebro pareció vaciarse para llenarse de una nueva sustancia. En aquel momento, Michele Famiglietti golpeó repetidamente la puerta de mi habitación. Me desperté con un gran dolor de cabeza. La apretaba porque me deba la sensación de que se me iba a separar del cuerpo. Le pedí a Michele que esperara porque no podía moverme. En cuanto pude le abrí la puerta y contesté a su ansiosa pregunta. El padre Pío acaba de venir y me ha dejado una promesa maravillosa. La noche entre el 22 y el 23 de septiembre no dormí casi nada. En mi corazón oía la voz dulcísima del padre que me pedía que le leyera el cuaderno y yo lo leí y lo releí hasta el amanecer. Por la mañana esperaba ardientemente haber sido víctima de una sugestión, pero a las 7 de la mañana me comunicaron desde Roma que el gran corazón del padre Pío había dejado de latir. Los monseñores, sacerdotes y varios religiosos que estaban en el hotel hicieron lo posible para consolarme y reconocieron que, desgraciadamente, acababa de ocurrir lo que yo había anunciado dos días antes. Aquella misma mañana recibí una segunda llamada telefónica, esta vez del maestro Alfonso D'Artega, que había recibido el encargo del padre Pío de llevar el cuaderno del amor a América, antes del 25 de mayo. Estaba muy conmovido por la triste noticia y me aconsejó que acudiera inmediatamente a Roma porque el arzobispo de Pittsburgh, Monseñor Nicholas de Telco, deseaba conocerme y hablar conmigo del padre Pío y del cuaderno. Él había hablado con el padre Pío en San Giovanni Rotondo dos días antes de su muerte. Partí hacia Roma con mi amigo Michele. Allí tuve un largo coloquio con su excelencia Monseñor Telco en su residencia romana. Con la baronesa Remi salimos de Roma para ir a San Giovanni Rotondo. Volví a ver por última vez al amadísimo padre en el descanso mortal de su cuerpo santo. En pocos segundos contemplé de nuevo toda mi vida, defendida y dirigida por las alas del águila del cielo, que vino a la tierra a defender a los débiles. El padre, que había sido mi amigo fiel, mi fortaleza, ya no hablaba. Mi águila había vuelto a su reino. Poco antes de volar al cielo, el águila del cielo había querido dejar su prenda de amor a un hijo suyo que se quedaba en la tierra. El padre amado me había dejado como camino el cuaderno del amor, regalo de amor a su Luigi y a todos sus hijos que esperan el momento en el que abrazarán de nuevo a su queridísimo padre en el cielo. Recorre el cántico de Moisés. Abre tus oídos, oh cielos. Y yo hablaré. Escucha tierra, lo que mi boca te va a contar. Baje como la lluvia mi doctrina, desciendan mis palabras como el rocío, como gotas sobre la hierba, como agua sobre el prado, pues yo voy a alabar el nombre del Señor. Dale gloria a nuestro Dios. Él es la roca y sus obras son perfectas. Todos sus caminos están señalados. Un Dios fiel, sin iniquidad, todo rectitud y justicia. Yo lloraba ante los restos mortales del padre y entonces me pareció oír sus dulces palabras de hacía tantos años. ¿Por qué has llorado? Tú sabes que no me gustan los llantos. Me enjugué las lágrimas y volví enseguida a Roma. El 17 de octubre de 1968, el cuaderno del amor y otros cuadernos que estaba escribiendo, de un modo milagroso, llegaron a las manos de eminentes teólogos romanos que me recibieron y me interrogaron largamente, sorprendiéndose de que yo supiera tantas cosas secretas. Así ocurrió lo que el padre había predicho. Los cuadernos tienen que llegar cuanto antes a las manos de su santidad y de la jerarquía eclesiástica. El Papa y muchos otros comprenderán todo. Yo soy tal vez el único que entiende menos de todos, pero he escrito y escribo por obediencia al Padre Pío, por fe y amor a Dios, al Papa Pablo VI y a la Santa Iglesia. Luigi Gaspari escribió de su puño y letra estas notas autobiográficas que fueron publicadas por primera vez en la edición italiana de 1982 de su libro Cuaderno del amor. Luigi Gaspari falleció el 18 de noviembre de 1995 en Cesenatico, provincia de Forlice Sena, Italia, donde reposan sus restos. Textos publicados en www.archiviogaspari.it